Laberinto número 14 Ok, dice Vamos a ver, haz clic para ver el código del programa que estás haciendo Sí, este era prácticamente esta parte Revisamos el código Esos serían los comandos Pero ahora tenemos que ir completándolo Aquí solo tenemos que agregar prácticamente uno Dice que hay que repetir hasta llegar Al girasol Pero comienza con Haz avanzar O sea, va a ir hacia adelante Si hay un camino a la izquierda ¿Qué acción debe tomar? Pues obviamente, si hay un camino a la izquierda Tiene que girar hacia la izquierda Nada más ¿Sí? O de lo contrario, cuando finalice esta parte Vuelve a avanzar Ejecutémoslo Muy bien amigos Gracias Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!